Este martes se realiza la audiencia de medida de aseguramiento en contra de los 13 capturados que hacían parte del combo delincuencial El Combo Los Tropeleros, capturados en Valledupar por porte de estupefacientes. Las capturas se adelantaron en el barrio La Nevada, Divino Niño y Los Guasimales de Valledupar. Esto mediante un trabajo realizado con el personal de la seccional de investigación criminal, Sijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Los detenidos responden a los nombres de Lucenis María Marín Cabarcas, alias Lucenis, Yeiner José Marín Cabarcas, alias Yey, Danilo Castro Cabarcas, Kelly Joana Villar Sandoval, José de los Santos de la Orozado, alias Santos, José Luis Cervantes Gutiérrez, Roberto José Andrades Muñoz, alias Robert, Jesús David Gómez Balanguera, alias Chucho, Juan Sebastián Quevedo Vargas, Carlos Andrés Fuentes Carmona, Alejandro Herrera Galindo, Juan Andrés Vargas Castro, Tatiana Paula Méndez Ahumada, a quienes se les halló 194 bolsas plásticas con marihuana con un peso bruto de 519 gramos y un peso neto de 413 gramos, dos celulares, uno de marca Samsung, 10 bolsas de diferentes tamaños con cocaína con un peso bruto de 47 gramos y un peso neto de 37 gramos. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.